¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ahora estamos en Roma. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, esta es la famosa Fontana di Trevi. Está chiva, está chiva. La Fontana di Trevi es la fuente más monumental de Roma y una de las más hermosas del mundo. Esta fue construida en el siglo XVIII por un hombre conocido como Nicola Salvi, que sorprendió a todos con este diseño asombroso. Una de las características destacadas de la Fontana di Trevi es el contraste entre la monumentalidad de la fuente y la estrechez de la plaza, en que se encuentra tan escondida entre callejuelas que cuesta trabajo encontrarla. Además se corre el rumor de que si tú tiras una moneda en esta fuente, es muy probable y aseguras que vas a regresar a la Ciudad Eterna de Madre Roma. ¿Qué onda? Estamos llegando al Coliseo y al Foro Romano, donde están las antiguas ruinas de la vieja Roma. Y está haciendo mucho frío aparte. Demasiado. Está muy cabrón. El Coliseo o Amfiteatro Flavio, como era conocido en la época clásica, la verdad es un símbolo de la eternidad de Roma. Te transportará como pocos monumentos al esplendor de la Roma imperial. Su arquitectura casi perfecta le ha permitido subsistir 2.000 años, a pesar de los incendios, terremotos y los sistemáticos saqueos que ha sufrido a lo largo de la historia. El Coliseo se usaba para peleas de gladiadores, así como una gran variedad de eventos. Los espectáculos llamados UNERA siempre eran patrocinados por Ciudadanos en vez de por el Estado. Otro espectáculo popular era la Casa de Animales o Benantio. En ella se usaron gran variedad de bestias salvajes, la mayoría importadas de África, como rinocerontes, hipopótamos, elefantes, jirafas, leones, entre otros. También se dice el rumor, no está muy cierto, que según, también aquí se hacían batallas navales. Pues la verdad no cabe duda que el Coliseo es la mayor atracción turística de Roma y miles de turistas pagan cada año por entrar a este lugar y ver su arena. Alberga igualmente un museo dedicado al dios griego Eros, en el piso superior del edificio. Parte del suelo de la arena ha sido reconstruido y uno de los usos actuales del Coliseo es la procesión del Viacrucis, que es precedida por el Papa, los Viernes Santos. Yo pensé que ese palacio entonces era más viejo, pero no. El pastel de bodas. De verdad los italianos le dicen pastel de bodas. Ahora estamos en el foro romano y este pues es el lugar donde se desarrollaba toda la vida ciudadana de la antigua Roma. La vida política, la justicia, el comercio, la vida social y el culto a los dioses. Era el corazón de la ciudad y está cargado de recuerdos de los principales protagonistas de su historia. En el foro romano también se pueden encontrar monumentos, edificios y ruinas de construcciones como el Arco de Tito, construido en honor a la victoria de Roma sobre Jerusalén en el año 70 a.C. También se encuentra el templo de Vesta, donde el sagrado fuego romano se mantenía ardiendo. Una iglesia dentro de una iglesia pagana. A pesar de que el foro romano se ha reducido a las ruinas que vemos hoy en día, no es difícil imaginarse una vez estando ahí cómo los edificios se herejían en el lugar y cuántas personas a diario pasaban por ahí. Es sorprendente pensar que en el mismo lugar donde uno se encuentra parado alguna vez, un César caminó e hizo historia. Ok, bueno, pues seguimos aquí en Roma. Ahora vamos, estamos aquí con la fontana de Trevi. Muy bonito, muy bonito. Vamos por un auténtico helado italiano. ¡Yay! Ojalá que esté bueno. Así que esperemos que esté bueno. Lo que va a estar va a ser caro, pero bueno. Yo ocupo buscar un cajero a propósito de lo caro. No tengo dinero. Pero bueno. Seguimos esta bonita postal. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Donde se ve más gente. Aquí se ve. Se ve agradable, pero... Bueno. No sé dónde esté bueno. Y se ve que hay más gente. Un poco de yogur, de leche, de chocolate con leche, que rico. Un plan, de trufa, la panana. Del que me diste a probar, amarena. Y... Está muy bueno. Está bien bueno. Está bien bueno. ¡Mmm! No te olvides suscribirte al canal, compártelo, este... Regálanos un like. Y pues, espero te haya gustado. Yo soy Naxx. Nos vemos pronto. Adiós. Diós. Tengo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.